Yo no, personal hermano, yo no puedo tolerar una iglesia de esa manera y con todo respeto se lo voy a decir la palabra del Señor dice que cuando usted entra a los atros del Señor usted es con acción de gracias como para el rey usted es el rey de los mejores, adiós el rey porque antes yo pagaba para que el músico siga y cuando estaba yo, Natán, yo me gocé créanme lo que esa alabanza nos la escuchamos de hace tiempo yo comencé a saltar, a brincar cuando salió a perder la compostura si usted supiera lo que es perder la compostura usted no tuviera como poste, hermano créanme, a veces a la gente le da vergüenza dentro de la iglesia saltar, brincar le digo esto con experiencia porque meditaba antes de salir por acá decía, Señor, no quiero emocionar a nadie ni quiero predicar bajo sentimientos tu palabra pero nosotros debemos de saber qué es lo que estamos haciendo acá es uno de los temas que hoy en esta noche vamos a topar usted puede entender qué hace usted en este lugar abra sus Biblias, por favor, en el libro de San Juan abra sus Biblias, en el libro de San Juan capítulo 11, por favor, si usted lo encuentra tranquilo y aquí lo esperamos San Juan capítulo 11, versículo 28 comparta la palabra del Señor con la persona que no tenga en esta hora, por favor San Juan capítulo 11, versículo 28 cuando usted tenga, dígame un amén, por favor las palabras del Señor las leemos en el nombre de la Divina Trinidad y dice así como un prefacio Jesús llora ante la tumba de Lázaro habiendo dicho esto fue y llamó a María a su hermana diciéndole en secreto el Maestro está aquí y te llama ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él Padre, te damos gracias por esta palabra habla de nuestras vidas, Señor de una manera especial edificanos, exhórtanos, consuélanos que nosotros sempremos esta palabra en nuestra vida y en nuestro corazón en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios tome asiento por favor aleluya quiero ser breve no lo voy a cansar mucho normalmente nosotros no predicamos, cantamos y si usted me pregunta si estoy nervioso estoy nervioso invítenme a cantar y yo les canto hermano amén pero me da gusto de predicar las palabras del Señor encontré con un pastor en San Lorenzo y me dijo Gabriel no hay mejor cosa que predicar bajo vivencia no hay mejor cosa que predicar bajo lo que nosotros vivimos el tema de esta noche se llama elegidos diga conmigo elegidos elegidos es una palabra que quizás usted lo escucha en un punto de acción de gracia y en diversas noches pero yo creo que esta noche es una noche especial para nosotros donde Dios nos dio este tiempo especial justo porque hoy Dios quiere bendecirnos con una palabra especial para nuestras vidas la palabra elegidos es una palabra que tiene por concepto de ser predestinado elegidos el concepto es de ser separado con ciertas cualidades y yo le quiero dar una noticia en esta noche que usted y yo somos elegidos de parte de Dios que usted y yo fuimos elegidos por una comisión muy importante donde usted y yo debemos de entender y que no fuimos elegidos por el vecino no fuimos elegidos por ninguna persona común fuimos elegidos por el rey de reyes y señor de señor y así lo sé pero yo me quiero enfrajar mucho en esta palabra porque hay gente que sabe que es el elegido pero está perdiendo su tiempo dentro de esta casa yo quiero que usted entienda bien esta palabra que usted y yo fuimos elegidos de parte de Dios y tenemos a la lucha una bendición muy especial promesas que Dios nos ha dejado en su palabra pero es que hay un problema hoy en día en la iglesia del señor sabemos que somos elegidos pero no nos gusta hacer absolutamente nada para el señor somos elegidos y lo sabemos pero no queremos hacer nada como para el señor nos dice nuestro pastor vamos porque tenemos aire libre y nosotros no queremos ir hoy le toca a la hermana dirigir y nosotros metemos a cumbre de esto hoy no voy le toca a usted cantar o predicar y siempre ponemos un pretexto para no hacer nada hay gente que dentro de la iglesia lleva 20, 30, 40 años en el evangelio y sigue igual porque todavía no se ha dado cuenta que fue elegido de parte del cielo para hacer algo especial usted y yo fuimos elegidos meditaba cuando venía para acá y decía señor gracias gracias porque me tienes aquí gracias porque me elegiste gracias porque si no yo estuviera en otro lugar perdiendo dinero, malgastando plata pero me elegiste para algo especial y es que quizás en la parte de afuera en lo común, en lo secular usted se dará cuenta de algo que cuando alguien es elegido hay una comitiva atrás de esa persona donde el cual está buscando cualidades y es que el señor lo tomó en cuenta y usted y a mí para hacer algo de esta tierra solamente cuando hay esos esos eventos de Miss Universo detrás de esa de ese programa detrás de ese evento hay personas que comienzan a elegir a la persona indicada de cada país para que participe y eso de ahí usted se da la cuenta que en una Miss Universo usted no va a encontrar una persona robusta usted va a encontrar personas que tienen sus medidas 90, 60, 90 personas altas personas quizás de buen parecer porque hay un una comité que comienza a elegir a las personas no digamos en la selección de fútbol y no quiero hablar de Ecuador por si acaso pero hay una comitiva un director técnico personas que están eligiendo a la lucha a los mejores jugadores para poder enfrentar un equipo enfrentar un partido y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros quizás no Dios vio nuestra falla quizás Él no vio nuestras debilidades Él no vio nuestros errores Él vio que dentro de nosotros portábamos algo especial yo quiero que usted entienda que nosotros no somos cualquier sudiadano nosotros somos personas especiales que vivimos en este mundo pero nuestras ciudadanías que no son que vivimos en este mundo que vivimos en este mundo pero hay una de Él en nuestra sangre que viene de parte del cielo y a su nombre y a su nombre usted debe de entender quién lo eligió en esta noche usted debe de entender por qué lo eligieron en esta noche somos unas personas que se han la gente nos llama loco la gente nos llama religioso la gente nos dice que estamos perdiendo el tiempo en este lugar pero usted y yo hemos palpado la gloria del Señor que cuando hemos estado enfermos Él nos ha sanado que cuando hemos estado solo ha nacido nuestra compañía que cuando ha falta para mí Dios vende la nacida nuestra palabra a su nombre a quien puede decir aleluya no hay nadie como Él sobre la faz de la tierra quiero que usted entienda bien por favor que usted y yo fuimos elegidos de parte de Él la palabra del Señor dice que somos plantillos de Jehová para su gloria usted no puede menospreciar a nadie usted no puede menospreciarse a sí mismo porque tenemos la mente de Cristo y somos altos y capacitados para hacer lo que Él nos demanda sobre la faz de la tierra usted no puede decir no puedo usted no puede decir no pastor metiendo pretexto alguno para no hacer la obra del Señor hoy tiene que acabarse ese no puedo hoy tiene que acabarse ese no puedo cantar no puedo predicar soy tan camudo no puedo hacer hoy tiene que acabarse porque usted debe de entender bien esta parte que fue elegido de parte de Dios hace años hace años mi madre embarazada de mellizos y en un carro lamentablemente un golpe fuerte con un bache ella abortaba y en ese tiempo dice que no tomaba mucho los secos los doctores y ellos pensaron que no había nada dentro del vientre de ella y comenzaron a darle medicamentos fuertes para limpiar toda tira de sangre que había en su estómago y los doctores mientras más daban medicamentos más iba creciendo ese vientre a tal punto que los doctores le dijeron señora usted tiene un tumor comenzaron a hacer los secos a mamá y cuando se dan cuenta que había un corazón que estaba palpitando había un corazón que estaba latiendo y yo creo que cuando nosotros somos llamados con propósito él comienza la obra y él la termina que cuando él comienza aleluya algo sobre a nosotros se dan comienza y no termina él es el alto y no negra él es el principio él es el fin él es el grande esa alma va él es fuerte las palmas para el Dios y a su nombre y a su nombre dónde estaba agarrado no sé si me agarré de las costillas de mamá no lo sé pero lo que sí sé que fui llamado con propósito y fue elegido de parte de Dios usted no está perdiendo su tiempo en este lugar en esta noche usted no está perdiendo su tiempo la gente le puede decir lo que sea pero déjeme decirle que usted está en el mejor lugar en esta noche en la noche indicada en la hora indicada en el momento de las palmas somos elegidos de parte de Dios quiero enfatizarle esto porque tengo como 10 hojas para predicar pero quiero enfatizarle muy bien esto de aquí por lo acontecido el día de hoy porque usted debe de entender a quién usted le está sirviendo usted debe de entender bien que usted lo está perdiendo su tiempo usted debe de saber en esta noche a quién usted le está cantando a quién usted le está ofreciendo su alabanza hay gente que llega que sabe que es elegido pero pierde su tiempo hoy en día la iglesia la cogen como un comodín hoy en día la iglesia la cogen como quizás un pasatiempo hoy en día la iglesia la cogemos solamente venimos para que el pastor lo vea y en la semana nos ponga dirigir aunque sea eso no pasa en tiempo quiero que el alabanza el pan va a comenzar a bajar en los próximos minutos quiero enfatizarle que usted es un gerejido de Dios quiero hacerle entender esta parte hermano porque usted no puede perder su tiempo aquí porque usted no puede perder su tiempo usted debe de saber a quién usted le está adorando lloraba adelante de la alegría de poder adorarle a Dios quizás no estuviéramos en esta noche cuánta gente no pudo abrir sus ojos en esta noche para poder ver a su familia a sus hijos a sus hermanos en Cristo cuánta gente no pudo tener vida el día de hoy pero usted fue el que ha elegido en esta noche para recibir una bendición de parte del Padre de parte del Hijo y de parte del Espíritu Santo y a su nombre y a su nombre debe de entender bien esta parte porque debe de saber que desde el momento que usted cruza esa puerta usted entra a una atmósfera especial donde usted se desconecta de los humanos donde usted se desconecta de los problemas donde usted se desconecta absolutamente de todo para decirle Señor vine en esta noche para que tú me bendigas vine en esta noche para que tú me restaures vine en esta noche para que tú me sales vine en esta noche para que tú me levantes vine ay papá alguien puede decirlo a mí hubo una persona hubo una persona en esta historia que leemos donde fue elegida hubo una persona en esta historia donde marcó un camino para ver una gloria poderosa y la palabra del Señor habla sobre Marta y sobre María dice que cuando Marta escucha que está llegando Jesús sale de prisa pero María que significa elegida de Dios se quedó postrada a los pies a los pies de o sea se quedó sentada me imagino que sentada arrodillada como ha de haber estado por lo que estaba aconteciendo en el momento había perdido a su hermano había fallecido Lázaro no hay contentamiento cuando perdemos a un familiar no hay contentamiento cuando perdemos a un ser querido no es momento de estar alegre cuando un familiar fallece yo lo experimenté hace unos meses atrás testificaba de algo que nos había ocurrido perder hijo perder esposa a tal punto de volvernos casi locos hablando solo ahora poco el 5 de abril fallece mi padre estando lejos yo en el campo con mi familia a causa de una crisis económica todo se cerró no había negocio que sustente una casa peleábamos aquí por muchos productos porque era difícil de conseguirlos que al llegar al campo comenzamos a orar de una manera insaciable a Dios me había comunicado que mi padre y mi hermano estaban muy enfermos y cuando a las 10 de la noche antes de orar y de cortarme en mi cama con mi esposa me dice mi hermana mayor Gabriel tu padre falleció hemos estado acostumbrado a llorar escúcheme lo que me voy a decir en estos últimos minutos que tenemos he estado acostumbrado a llorar pero en medio de cada situación complicada en medio de cada situación de tristeza de dolor de angustia de desesperación nunca hemos dejado de dolar a Dios en medio de cada situación difícil nunca he dejado de bendecir a Dios pero esa noche era un momento difícil para mi vida y le dije a mi esposa ya no voy a orar porque Dios no me escucha y yo creo que ese tiempo usted ha pasado donde le llegan los problemas y usted no encuentra una solución para el problema donde llega una crisis a su vida y usted no encuentra una solución para esa crisis donde usted más le ora a Dios y es cuando más usted siente que Dios no lo escucha hemos pasado por esa situación no voy a orar porque Dios no me escucha y me acosté a las 10 de la mañana me levanto y recibo y recibo una noticia a lo que me dicen me llaman yo dije lo primero que se me pasó por la mente es mi hermano falleció es lo primero que me pasaba porque tenía en la mente que estaba diciendo que Dios no me escuchaba lo primero que se me pasaba por la mente es tanto sufrimiento tanto dolor que he tenido al ver perder a mis familiares y cuando escucho la noticia que me dice Gabriel tu hermano que estaba con tanque de oxígeno que estaba con todas las cosas encima salió a comer y está hablando yo corrí a la habitación de los bebés me acosté y me dije señor perdóname pero hoy tu me escuchaste hoy tu respondiste a su relación hoy tu respondiste a una súplica y yo no sé que tú eres de alma pero nadie puede decir un problema que yo no quiero decir una denuncia que difícil es perder a alguien hermanos que difícil es yo le decía a mi esposa hace unos días que difícil es vivir con tus familiares Jonathan momentos de alegría momentos especiales momentos únicos donde usted se goza donde usted lo disfruta pero al final del camino esos momentos se tornen de tristeza cuando un familiar usted lo pierde y eso le pasaba a María por eso que María y Marta escuchó que Jesús estaba llegando para ver lo que pasaba con su mejor amigo que era Lázaro y María se quedó postrada María María se quedó quizás llorando María no quería saber nada porque cuando fueron a buscar a Jesús dijo espere un rato ya he de ir para allá donde está Lázaro era Jesús mi hermano que difícil situación vivió María qué difícil situación vivió al ver a su hermano cuatro días que ya ayer le dice la palabra que tenía un mal honor pero que Jesús su mejor amigo de Lázaro que tenía poder para resucitarlo llegó tarde por eso que Marta le dijo ay si hubiese llegado a tiempo qué difícil situación qué difícil momento para María pero saben por qué María estaba así de esa manera era porque estaba escuchando otras voces y no la voz de Jesús y es que eso no pasa en la actualidad hemos tenido problemas hemos tenido situaciones difíciles hemos tenido momentos caóticos pero no escuchamos la voz de Dios no escuchamos la voz del Padre estamos escuchando otras voces menos la voz de Dios por eso que estamos así muy bien toda vez los hermanos que vos estás escuchando en esta noche la voz de desánimo la voz de no puedo gente gente que le iba a dar a María entre comillas miren viste Jesús como llega tarde cuando ay papá así hay gente dentro de la iglesia ándate de la iglesia no es que esa iglesia no tiene visión no es que esa iglesia no tiene visión ándate de la iglesia no ves que no te toman en cuenta ¿qué voz está escuchando usted que no le permite ver el milagro de parte de Dios ¿qué voz está escuchando la voz del vecino no te congregas porque estás perdiendo tu tiempo ¿qué voz está escuchando usted no te congregas que es en esa iglesia porque solamente piden dinero ¿qué voz está escuchando usted que no le permite ver la gloria de Dios sobre su casa ver la gloria de Dios sobre su familia ver el milagro sobre su matrimonio ver un milagro sobre sus hijos ¿qué voz está escuchando usted esa voz que la desanima diciéndole mira como te va en tu ministerio deja eso notado mira como está en tus hijos deja esa iglesia notada mira como está en tu matrimonio deja eso notado ¿qué voz está escuchando usted? esa era la voz que estaba escuchando María esa era la voz que estaba escuchando por eso que ella se queda postrada por eso que ella se queda de esa manera ¿qué voz está escuchando usted para no ver la gloria de Dios sobre su familia sobre su vida ¿qué voz está escuchando? ¿está escuchando la voz del chisme? ¿está escuchando la voz que le dice no puedo ¿está escuchando la voz que le dice quédate como estás que está más mejor en el mundo que la iglesia? ¿qué voz está escuchando? no caes loco pero digan hey no te duermas ¿qué voz está escuchando? Marta llega donde María y le dice hey el maestro está aquí te llama la Biblia dice que ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él algo que provocó ese día en el momento de que ella se levantó de su dolor del problema de la situación complicada es que iban a provocar un acontecimiento que hasta el día de hoy se habla un momento especial un momento único lo que iba a provocar esta situación usted no puede renunciar a su ministerio usted no puede salir corriendo de este lugar por los problemas que usted tenga discúlpeme usted no puede salir corriendo porque su hermano no lo saludó usted no puede usted no puede salir corriendo porque quizás todo toma en cuenta usted no puede salir corriendo de un lugar porque quizás la situación que usted está viviendo en su casa se vuelve caótica usted debe entender en esta noche que usted fue elegido de parte de Dios para provocar un milagro sobre su casa para provocar un milagro sobre su familia para provocar un milagro sobre su parejera y a su nombre y a su nombre y a su nombre pasa un acontecimiento extraordinario cuando Jesús dice ey Lázaro levanten el sal fuera algo especial cuando uno escucha la voz de Dios uno se deja guiar hermano he vivido de tumbo en tumbo la última situación difícil que nos pasó con mi esposa es que prácticamente se nos robaron todo el dinero de las cuentas y nos quedamos en cero seis de la mañana mi esposa se operaba de la vesícula y seis de la mañana aparecieron dos personas poniéndonos unos revuelos en la cabeza teniendo dinero aquí en el canguro de la operación nos dejaron sin nada se nos lleva en el celular donde teníamos la plataforma de las cuentas a las doce del día llego a la casa había gente que nos había depositado dinero para trabajo de publicidad y en la cuenta solo había en 67 centavos la llamó mi esposa y le dije había plata dinero en las dos cuentas y me hice sí me fui al cuarto de lamentación donde yo le he llamado hermano a mi cuartito y lloré lloré hasta decir basta le dije a mi madre déjame tranquilo en casa y al llorar escucho una voz que me dice los ladrones se pudieron haber llevado todo menos a tu amigo el Espíritu Santo y cuando escucho esa voz me tiro al piso y escucho por segunda vez una voz que me dice tú eres mi hijo y yo te amo pero te necesito que pases este proceso para poder bendecirte y que recuerde que mi dependencia está en mí cuando usted escuche la voz de Dios todo se torna diferente cuando usted presta el oído a la voz de Dios todo se vuelve sobrenatural sobre su casa la crisis se va cuando usted escucha la voz de Dios es lo que dieron le dije que no venía a emocionar a nadie le dije que he experimentado comer tres meses arroz con huevo y así mismo Dios como nos ha bendecido con mis hijos y mi familia le vengo a decir que cuando usted escucha la voz de Dios usted es bendecido cuando escuche la voz de Dios usted es fortalecido en medio de cada problema cuando usted escuche la voz de Dios la crisis se va y viene la bendición cuando usted escuche la voz de Dios y viene la sanidad cuando usted escuche la voz de Dios escucha la voz de Dios y acto seguido me levanté y le dije a mi propia persona me voy a quejar menos porque la naturalidad de nosotros es quejarnos nos pasa algo y nos quejamos nos damos un martillazo del dedo y hablamos el lengua esa es la humanidad de nosotros nos quejamos para todo si hacemos las cosas bien nos quejamos si hacemos mal las cosas nos quejamos esa es la naturaleza de nosotros pero ese día le dije señor yo escuché tu voz y voy a quejarme menos de cada problema voy a quejarme menos de cada proceso porque he aprendido que todas las cosas que a nosotros nos pasan nos ayudan para bien que todo lo que habla de Dios todo 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 dice todo dice todo dice todo Jesús he sido bendecido no soy millonario pero he sido bendecido es una bendición es una bendición es una bendición mis hijos y lo que un día perdí Dios me lo devolvió en crece porque aprendí a escuchar la voz de Dios porque no escuché la voz que me dice mira como estás mira como te tiene tu Dios mira como te tiene tu Dios no escuché no presté oído a eso hermano y es más yo no presto oído cuando gente viene y me habla mal de otros hermanos Jonathan hace unos días hace unos meses apareció un pastor en la casa desde que haciendo trabajo de publicidad y me dice Gabriel quiero hablar contigo candelita dime qué pasa es que lo que pasa es que yo trabajo de taxi y subí a una hermana y esa hermana me dijo que tú tenías a una señora viviendo en tu casa que no era tu mujer casi no dejaba el trabajo hermano casi y le dije entonces ¿quién? pero le dije con una voz de autoridad y de fuerza no de molesto entonces ¿quién te abrió la puerta? dímelo no fue mi esposa dije quiero que usted entienda usted entienda algo en esta noche usted es un elegido de Dios y el elegido no escucha otras voces el elegido no escucha cosas negativas el elegido no escucha palabras ociosas el elegido no está escuchando hermano vive venga aleluya hace años dijeron que querían darme tres mil dólares para hacer lavado dinero por medio de mi negocio y ¿saben lo que hice? no no porque yo sé porque yo sé quien me llamó yo sé quien me separó desde antes de la fundación del mundo porque yo sé quien me eligió porque yo sé quien me separó porque yo sé quien es el que me bendice yo sé quien es el que me sustenta puedo vivir en crisis pero sigo donando puedo vivir en situaciones complicadas pero yo sigo donando porque mi madre es el duermo del hombre y de la paz papá y es un hombre que le doy un fuerte aplauso al señor por favor porque mi madre no se me duerma no escuché la voz que me susurra yo le dije a mi esposa yo sentía soy muy sincero sentía un angelito y sentía otra persona negativa al otro lado que me decía mira cómo estás se te llevaron todo te dejaron si no yo tenía trabajo de publicidad en cola afuera de casa de letreros y honestamente yo no sabía cómo los iba a entregar 31 de diciembre 10 de la noche yo dije señor gracias por todo porque sé que tú has sido siempre mi sustento siempre ha sido quien me ha dado el alimento para casa que me ha sustentado en ciertas emociones complicadas usted debe de entender quien lo eligió usted debe de entender que no puede escuchar voces negativas usted debe de entender aleluya que cuando usted escucha la voz de Dios todo cambia hay un corito que dice por ahí que cuando Jesús pasa todo se transforma se va la tristeza se va el dolor se va el llanto se va la tempestad se van los problemas y tiene su paz tiene el gozo de la salvación tiene la validencia para su casa y así lo quiere ya deben entender quien lo eligió en esta noche usted no puede perder su tiempo escuchando todas estas cosas negativas a su vida hay algo especial que los próximos días pasará sobre su casa no estoy emocionando a nadie yo he visto a Dios actuar sobre mi casa he visto a Dios moverse de lo imposible a lo posible he visto como Dios se ha glorificado de una manera especial y estoy muy seguro que los próximos días usted va a decir y va a certificar en esta casa que el sustento que usted ha tenido sobre su casa ha sido Dios que a pesar de una crisis que estemos viviendo Dios a usted lo ha sustentado en su casa le ha dado para sus hijos le ha dado para la comida para su familia ay padre es necesario escuchar la voz de Dios póngase sobre sus pies yo le invito a que usted cierre sus ojos por favor no fuimos llamados para perder el tiempo no fuimos llamados para pasar para pasar el tiempo en una congregación usted debe de reconocer en esta noche quien lo ha elegido fue Dios lo separó desde antes de la fundación del mundo él vio cualidades en usted como lo vio en sus discípulos él vio cualidades en usted aleluya quizás no la misma cualidad desde la parte secundaria él vio algo especial en usted es por eso que lo eligió en esta noche en esta noche para bendecirlo en esta noche para bendecirlo de una manera especial hoy ha sido un día de alegría un día de gozo quizás con problemas quizás con tristeza quizás nos han pagado mal quizás nuestra familia nos dejó quizás nuestros amigos nos han dado la espalda quizás a lo mejor aleluya nuestra casa no está bien quizás nuestros hijos están en vicio quizás nuestro matrimonio no se está encaminando bien pero hoy aleluya reconocemos que Dios tiene el control de nuestra vida que Dios tiene el control aleluya de nuestra casa que Dios tiene el control de nuestra familia que Dios tiene el control de nuestra economía que Dios tiene el control aleluya del sustento de nuestra casa que Dios tiene el control de todo Señor hoy te damos gracias con manos levantadas agradeciéndote por tu amor y tu misericordia agradeciéndote por todo lo que has hecho en nuestras vidas gracias gracias Señor Jesús por todo lo bueno gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias por tu bondad gracias por tu fidelidad gracias Señor por todo desde hoy reconocemos Señor en esta noche reconocemos que somos elegidos hijo tuyo hijo tuyo Señor real sacerdote nación santa pueblo adquirido Señor por ti mi Dios amado hoy reconocemos en esta noche que tú eres nuestro todo hoy reconocemos en esta noche que tú eres nuestro amigo fiel hoy reconocemos en esta noche mi Dios amado que tú eres Señor amado nuestro alfa y omega nuestro principio y nuestro fin Señor te damos gracias por esta noche especial te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas mira cada hermano en esta noche representando cada familia Señor Padre abre los cielos en esta hora a favor de este remanente que se ha dado cita Señor que el sustento venga de parte del cielo en esta hora mira aquellos que no han podido tener para comer Señor en esta noche te pedimos de una manera especial Padre tú eres el dueño del oro y de la plata y hoy mi Dios amado abre la ventana de los cielos y bendícenos en esta noche bendícenos Padre bendícenos a cada familia bendícenos cada hogar bendícenos cada hermano de este lugar de esta congregación bendícenos a los pastores de esta casa de una manera especial cúbrelos protégenos Señor amado en el nombre de Jesús de Nazaret que se vaya toda enfermedad esta noche en este lugar que se vaya toda artritis de este lugar que se vaya todo tumor de este lugar que se vaya toda diabetes de este lugar que se vaya toda alma para infección de este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret Padre virtud sanadora sobre este lugar la sangre de Cristo tiene el poder para sanarte en esta hora la sangre de Cristo tiene el poder ay papá en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos sanidad sobre nuestro cuerpo declaramos virtud sanadora sobre este campamento en el nombre de Jesús de Nazaret le damos gracias Señor denle las gracias abra su 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 y denle gracias al Señor denle gracias al Señor denle gracias al Señor denle gracias al Padre denle gracias al Hijo denle gracias al Espíritu Santo y a su nombre mis hermanos que Dios me lo bendiga amén no se olviden sus oraciones por este ministro lo único que siempre hacemos es en todo tiempo darle la gloria darle la honra y darle la manza al Rey de Reyes y Señor de Señores amén 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 amén